¡Espera, Claudín! ¿Me estás diciendo que los humanos decoran sus casas para Halloween? ¡Deberíamos hacerlo! ¡Vamos a embrujar! Time, embrujar Decoremos los pasillos Y a bailar ¡Vamos! Colguemos las luces En equipo es genial Mi look ahora es total No vais a poder ver Monstruos en Halloween De la araña se abriar La torre y la café, terroría Hay que decorar Con adornos fabulosos Drácula, ¿ahora dónde estás? Subió las escaleras Por la puerta mágica Y salió de noche a respirar Ya es hora de embrujar Llama a tus maestras y anima En una noche que no olvidarás No, el mejor momento del año Aparecen seres extraños Para una fiesta de espanto Oh, 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 oh Time, embrujar Decoremos los pasillos Y a bailar ¡Pum, pum, pum! Colguemos las luces En equipo es genial Mi look ahora es total No vais a poder ver Monstruos en Halloween Hacer gas Enseñar las calabazas ¡Mía, la mía! ¡Ah! No creo que eso se coma A ponerlas por la escuela Lo que hacemos es muy cool Fantasmas y espíritus con velas Y saltamos con un boom Un baile de terror Fiesta en el gran salón En la noche a bailar Los monstruos aquí están Un baile de terror Fiesta en el gran salón En la noche a bailar Los monstruos aquí están Time, embrujar Decoremos los pasillos Y a bailar ¡Vamos! Colguemos las luces En equipo es genial Mi look ahora es total No vais a poder ver Monstruos en Halloween ¡Vamos!